Súmate, 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 súmate Quiero gritar viva el cambio Que Chile entero se sube cantando Porque la esperanza de un nuevo futuro Está por nacer Nacer, nacer, nacer Quiero verte soñando Lleno de colores que hablan del cambio Los mismos de siempre se van a sus casas No los vemos más Tomás, tomás, tomás Súmate, ven a cantar Aquí está tu lugar Que Chile contigo va a cambiar Porque digan lo que digan Queremos el cambio Una nueva vida Gritando el futuro Cambiemos la historia Chilenos con voz Los voz, los voz, los voz La, 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 la Vinieron con todos La, 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 la Súmate al cambio La, 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 la Súmate La, 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 la Gracias.